Bueno, con relación a la capacidad de almacenamiento de crudo que tenemos en el país, alrededor de 11 millones de barriles es nuestra capacidad. Hoy la tenemos a la mitad, tenemos una capacidad de almacenamiento. Este era un problema que se venía teniendo en Petróleos Mexicanos durante muchos años. Inclusive la falta de capacidad de almacenamiento obligó en varios años, sobre todo en los tiempos de los nortes, a cerrar producción. Durante todo el año estamos trabajando mucho en la rehabilitación de depósitos de las cavernas salinas y hoy día, sobre todo ahora que están muy bien los tiempos, sobre todo en el mar, que es donde se exporta, pues tenemos una capacidad suficiente, es decir, para las condiciones que veníamos operando. ¿Acuántas de la capacidad de director de Pemex de 11 millones de aquí a que de nuevo el mercado se levanta? Bueno, nosotros ahorita estamos vendiendo hasta el día de hoy, continuamente no se han caído nuestras ventas, de manera que no hemos necesitado ocupar la capacidad de almacenamiento. Siempre vamos, tenemos reuniones semanales para ir midiendo cómo va nuestra capacidad de almacenamiento y viendo con PMI que los embarques se hagan, que no se nos vaya disminuyendo la capacidad de almacenamiento, previendo lo que pudiera venir. ¡Adiós! ¡Gracias!